vamos a proseguir con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y os enseñaremos a fusionar bases de datos a través del software RStudio lo primero que vamos a hacer es abrir RStudio e importar nuestra base de datos lo vamos a hacer manualmente para que veáis también cómo se hace datos 1 es para guardar el data frame tenemos read sv y pondríamos t los puntos barra tenemos users barra fernando barra guan drive barra escritorio barra datos 2.csv ponemos header para que la primera fila sea el nombre de las variables set en nuestro caso punto y coma para este documento si fuera una coma el separador pues pondréis una coma así os separará en el momento en que se vea un punto y coma por columnas y finalmente pondríamos na punto strings cuando esté en blanco cuando no haya valor que nos ponga na si le damos tendríamos guardado la base datos 1 la podemos ver y aquí la podéis observar bien lo que vamos a hacer acto seguido es utilizar la función attach porque así ya sabéis que si no ponemos attach para referirnos a una variable de la base de datos tenemos que usar el nombre de la base de datos en este caso datos 1 el signo del dora y luego el nombre de la variable usando esta función nos podemos referir a la variable inmediatamente por ejemplo lo veis mod 1 nos daría directamente la variable a continuación vamos a ver cuál es el rango quitando empezaremos descargando este paquete primero library lo vamos a necesitar dpl si no lo tuvierais instalado antes de utilizar library más el nombre del paquete lo instalaríais aquí pondréis dpl yr y lo instalaríais luego escribiréis el comando library dpl yr bien una vez que hemos usado este comando empezaremos calculando el rango range y vamos a ver el rango de la variable global sin tener en cuenta para el cálculo los valores perdidos los na los missings en este caso true el rango es entre 1 y 7 entonces vamos a construir distintos data frames para tener data frames formado por determinadas columnas para ello vamos a tener que o determinadas filas perdón para ello vamos a tener que filtrar y por eso he descargado el paquete dpl yr en este sentido creemos un primer data frame pondremos datos en este caso 2 y aquí usemos la función filter para filtrar filas de la variable o sea de la base de datos 1 es el data frame nos vas a filtrar o dar las filas en las que la variable global sea menor que 3 ya tenemos datos 2 ahora vamos a hacer una segunda que la vamos a llamar datos 3 esto es para guardar el data frame y filtraremos filter dpl yr siempre fijaos que estamos en la librería correcta y ahora pondremos datos 1 donde la variable global es mayor o igual a 3 y donde la variable global es menor o igual a 5 por último creemos un último data frame datos 4 donde filtraremos de datos 1 aquellas filas en las que la variable global sea mayor sea mayor que 5 y como hay algunos NA si os fijáis aquí también vamos a hacer datos 5 y filtraremos y filtraremos las filas en las que la variable datos 1 en este caso en este caso en el paquete base sabéis que podemos usar funciones dentro del filtro global es decir que nos dé las filas las filas en las que la variable global tiene un valor NA en este caso un missing bien a continuación vamos a combinar todas estas variables la 2 la 3 la 4 y la 5 para tener una base de datos 1 es decir nos vamos a imaginar que tuviéramos las bases de datos repartidas en 4 data frames distintos y queremos combinarlos en 1 para llegar a lo que teníamos ahí como datos 1 vale en este caso lo vamos a hacer con la función error bind vamos a crear un nuevo data frame datos 6 que va a ser igual que datos 1 y buscaremos error bind de base y aquí pondremos datos 2 vamos a combinarlas todas datos 3 datos 4 y datos 5 si ejecutamos este comando tendríamos datos 6 que si os fijáis es idéntico a datos 1 tiene 267 observaciones y 49 variables la única diferencia es que está desordenado si lo ordenáis tendríamos lo mismo que en datos 1 porque básicamente los hemos combinado bien este ha sido el primer paso ahora lo que vamos a hacer es combinar si tuviéramos en vez de filas distintas que quisiéramos combinar para generar una base de datos data frames con filas distintas ahora vamos a poner supuestos donde las filas son las mismas al menos en una de las variables en este caso la identificadora la id pero donde tenemos determinadas columnas separadas en distintos en distintos data frames con lo cual lo que vamos a hacer antes que nada si os fijáis lo primero que voy a hacer es renombrar esta porque tiene un nombre raro y dos puntos dos puntos id con lo cual la voy a renombrar y la voy a llamar id a secas esto se hacía con datos 1 tenemos que poner datos 1 que la queremos renombrar en esta base de datos ponemos rename y aquí pondríamos queremos renombrar de la base de datos 1 y queremos llamar id a la variable y escribimos no se llama i incluso lo voy a hacer antes para que veamos copio esto si queréis ver los nombres para no liaros ponéis names datos 1 lo podemos ver y ahí lo tenemos entonces esto se llama i punto punto id aquí lo tenemos si le damos a intro ahora ya automáticamente si os fijáis la primera variable se llama id más fácil y ahora lo que vamos a hacer es generar distintos data frames vamos a generar un primer data frame lo vamos a llamar siguiendo con la línea datos 7 y lo vamos a llamar o vamos a seleccionar concretamente seleccioname a nivel de columnas de datos 1 en primer lugar id eso aquí le cueste en todas y en segundo lugar me vas a seleccionar los que comiencen starts with de DPL de DPL YR de este paquete y me quiero que me seleccionen los que comiencen por la letra M ahora si os fijáis son todos los mod los variables de motivación le damos y aquí tendríamos la base de datos 7 que tienen la id y todas las mod hasta la mod 16 que son todas las que hay ahora a continuación vamos a aprovechar sabéis que en el cursor arriba abajo izquierda derecha si pulsáis una vez arriba os saldrá datos 7 si pulsáis otra vez arriba os sale el comando anterior vamos a aprovechar este para reestructurar aquí lo llaman los datos 8 y aquí que comiencen por la letra C en este caso se llama o sea quiero pillar la id y todos los que sean de COG COG 1 hasta COG 24 que los demás si os fijáis no tienen ninguno la letra C y le damos bien y a continuación vamos a hacer datos 9 y vamos a seleccionar la de DPLYR incluso vamos a hacer lo mismo de antes para aprovechar aquí cambiaríamos solo 9 1 y que comiencen por la letra A quiero pillar el de identificador y los hace si os fijáis ahí lo tenemos si os fijáis ahí lo tenemos y por último datos 10 vamos a usar este de aquí datos 10 quiero que quiero coger en este caso desde la desde global que la tenemos aquí que son las que quedan hasta ahí hasta sexo digamos global dos puntos sexo son las variables que quiero que cojas además de la identificadora aquí tendremos datos 10 y de haber pillado ID global edad estudios info y sexo perfecto a continuación vamos a descargar en nuestro caso usaremos library y le diremos que de utilizar el paquete tidyverse que ya lo ya lo hemos usado con anterioridad en otros vídeos pero bueno si no lo tuvierais instalado vendréis a tools install packages en primer lugar antes de usar library y pondríais tidyverse lo tenemos lo instalaríais y yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado y acto seguido usaríais library pulsamos perfecto ya está ya está habilitado el paquete tidyverse para lo que queremos hacer ahora queremos combinar estas diferentes bases de datos si nos hemos fijado lo que hemos hecho es que estas distintas bases de datos desde la 7 8 9 y 10 que las tenemos son idénticas por lo que respecta a la variable id el resto de columnas son distintas con la cual las vamos a combinar a partir de esa identificadora de la variable id y las vamos a combinar en una sola base de datos que será datos 1 coincidirá al final con esta final de lo que hagamos lo tenemos que hacer por partes en primer lugar empezaremos tendremos que crear un datos 11 porque las solas podemos combinar de dos en dos con lo cual primero crearemos datos 11 y aquí usaremos left join rplyr y pondremos bueno la primera base de datos que teníamos en este caso era datos 7 y datos 8 combina por pide y ahora veamos lo que nos va a hacer pulsamos y si vemos lo que ha hecho al final es mantener la id y ha ido uniendo por el orden en el que están en id las diferentes columnas la que teníamos en la base 7 que eran todas las mod y todas las cog que eran la que teníamos en la base de datos 8 acto seguido lo hacemos de dos en dos porque no podemos combinar por más a través de este argumento acto seguido lo que vamos a hacer es crear un datos 12 en este caso datos 11 el 7 y la 8 y metemos el siguiente no datos 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 9 y me ha faltado combinado por en este caso id igual que antes ha creado en este caso la 12 ha combinado lo podemos ver las que teníamos ya en la en la 11 en este caso eran la id mod y todas las cox y les ha añadido las hace y por último queremos un datos f uf join pondremos datos 12 y datos 10 es donde estaban las variables desde global hasta sexo y la combinaremos por la variable que es coincidente entre estas dos que es id aquí tenemos la 13 que si os fijáis tiene 267 observaciones y 49 variables es idéntica por tanto a la variable datos 1 si cierro todo esto y solo abro esas dos podremos verlo abro datos 1 y abro datos 13 y os fijáis que el datos 1 tiene todas esas 49 variables hasta sexo empezando por mod 1 y esta es idéntica tiene la identificadora todas las mod cog ace y luego global edad estudios info y sexo por tanto hemos aprendido a combinar diferentes bases de datos que tienen filas distintas y diferentes bases de datos que tienen columnas distintas a partir de una columna que es idéntica entre ellas esto ha sido todo y espero que os haya gustado el vídeo